Nosotros continuamos con el recorrido del ministro de salud, esta vez ya nos hemos trasladado a otro distrito, estamos en Santanita específicamente, porque hoy 27 de octubre se ha iniciado la jornada nacional de vacunación del esquema nacional. Él junto a la directora de inmunización del MinSA, Gabriela Jiménez, están supervisando justamente la vacunación de los menores de 5 años, quienes les falta completar justamente sus vacunas, aquí se espera que se inoculen en tres jornadas específicamente, es decir, hoy inicia la primera jornada que es el 27, 28 y 29 de este mes, luego viene el 24, 25 y 26 del próximo, hasta llegar justamente a las tres jornadas específicamente y completar esta vacunación, se espera inocular a más de 109 mil menores quienes no hayan completado su esquema de vacunación. Vemos ahí al ministro justamente tratando de alentar a un pequeñito que, bueno, les están inoculando y espera que tranquilizarlo de alguna u otra manera, ¿no? Junto a su mami han llegado hasta este distrito varias personas, no solamente niños, también adultos mayores y es una campaña completa porque también hay acerca del ámbito de la nutrición, ¿no? Lo cual ellos necesitan para poder tener una alimentación adecuada. Ahí vemos a cada especialista explicando y hablando con las mamis específicamente. Vamos a tratar de acercarnos con el ministro a ver si es que de repente nos puede dar alguna declaración. Ministro, disculpe, estamos en vivo para TV Perú. Esta jornada es importante también porque ayuda a completar el esquema de vacunación para los menores. Sí, es muy importante. Estamos aquí haciendo descarte de anemia, alimentación saludable para que las mamás se las esté orientando. ¿Qué es lo más importante que debe darle la mamá a los niños y a ellas, no? Son tres jornadas. Claro, además de que somos un pueblo donde mucha gente no tiene recursos para alimentarse, que esta es una realidad, que ojalá cambiemos este país y la gente tenga efectivamente posibilidades económicas. Hay gente, mucha gente, que o deja de desayunar o deja de cenar. Eso es terrible en el país. Pero además, otro gran problema es que no nos alimentamos bien, que pensamos que hay cosas que nos alimentan cuando en realidad no tienen alto contenido en hierro, en proteínas, ¿no? Y más bien le damos muchas veces a los niños alimentos azucarados o lo que pasa, a veces los productos envasados que no tienen, realmente los componentes mejores para una alimentación sana, ¿no? Lo que hace las orienta, las mamás y además se controla si los niños están anémicos o no. Como ustedes saben, la detección de la anemia temprana es muy importante para salvaguardar el sistema nervioso central del niño y poder tener ciudadanos saludables. Muchas veces no nos damos cuenta, los niños son anémicos cuando son muy pequeños, sobre todo en la primera etapa de su vida, y luego jamás recuperan lo que han perdido, ¿no? Nunca más son ciudadanos normales. No olvidemos que en nuestro país todavía tenemos un 40% de nuestra población infantil con anemia. Eso es inaceptable. Bueno, hay que luchar. Esto es un inicio. Tenemos que meterle mucha más fuerza. Y yo estoy apelando a los gobiernos locales que nos ayuden, que coordinemos. Es muy bueno que el alcalde esté aquí presente de Santa Anita, porque es una muestra del camino que tenemos que recorrer, colaborar, trabajar con los promotores de salud, con el pueblo organizado, con las autoridades municipales para enfrentar esto. ¿Se espera replicar en otros distritos también? Por supuesto. Esto está acá la directora de la dirección de salud. Esto lo tenemos que extender a todo el país, no solamente a otros distritos. Ministra, el viceministro de salud anunciaba que ya se venía trabajando un protocolo para menores de 5 a 11 años para la vacunación contra la COVID-19. Sí, se está trabajando. En este momento no está planteado el aplicar a este grupo etario tan chiquititos, porque tenemos un doble desafío, entre otros, ¿no? El primero es cerrar las brechas. Todavía tenemos una gran cantidad de personas que no se han puesto la segunda dosis siendo personas adultos mayores. Esto tiene que terminarse. Y en esto sí nos tiene que ayudar usted, señor vecino, usted joven. Hay que buscar a la gente de nuestro barrio, de nuestra familia, que no se ha vacunado. ¿Cuál es esa brecha? Esa brecha es muy importante. Tenemos cientos de miles de personas que todavía no se han vacunado en distintas partes del país. Hay regiones donde este atraso es mucho más grande, porque hay regiones donde todavía tenemos 36, 38% de la población vacunada con dos dosis, a pesar de que el promedio nacional ya estamos pasando el 54%, correctamente vacunada con dos dosis. Tenemos ya 11, 12 regiones que han pasado esto. Donde hemos avanzado mucho es en las personas mayores de 45, 50 años, donde tenemos arriba del 75, 80% de población vacunada. Este es un avance muy importante. Vamos, como decía usted, para responder su pregunta, a abordar a partir del 2 de noviembre, vamos a abordar toda la vacunación de los menores de 17 años. Por supuesto, de manera programada, escalonada, pero vamos a ir bajando para acercarnos a los 12 años. Y después, bueno, pensaremos en los más chiquitos, cuando tengamos además mayor experiencia internacional, mejor evidencia científica, pero vamos a empezar ya a vacunarnos. De hecho, a los mayores de 65 años ya los estamos vacunando en todo el país, con tercera dosis. Usted hablaba, ministro, del incremento de hospitalización. ¿Ya estamos en el inicio de esta tercera ola? ¿Cuántos casos se tienen reportados? No, no podemos hablar de que estamos en el inicio de la tercera ola, pero ya hemos lanzado una alerta temprana, porque está creciendo la variante Delta, porque sí, efectivamente, tenemos mayor cantidad de hospitalizados, dentro de un rubro que oscila, pero hay que estar atentos, ¿no? Siempre a esto, avanzar en la vacunación, uso de mascarilla, lavado de manos, distanciamiento social, son elementos que no debemos descuidar, no podemos bajar la guardia. Hay un tema que se ha visibilizado, ministro, y son los pacientes de otras enfermedades, que están demandando, por ejemplo, las citas, citas que se están demorando uno, dos meses, y en algunos casos solo consulta, pero ¿cómo haces la verificación de un niño sano, por ejemplo, por teleconsulta, cuando tienes que pesarlo, medirlo? Sin ninguna duda, por eso necesitamos iniciar una profunda reforma al sector salud, priorizando la atención médica primaria, fortaleciendo los aspectos preventivos promocionales, que es lo que estamos haciendo. Esto es labor de promoción y de prevención. Nos hemos encontrado que los pacientes, cuando llegan a cuidados intensivos, casi la mitad no sabían que tenían cifras altas de glucosa, no eran conscientes que tenían obesidad, no sabían que eran hipertensos. ¿Y saben por qué? Porque no tenemos la cultura de cuidar nuestra salud todavía. Y el Ministerio de Salud no llega con la fuerza que debe llegar para controlar cómo está tu glucemia, qué peso tienes, si tienes hipertensión, cómo está el control de las gestantes, cómo está la anemia en los niños. Esto, para lograr tener adultos sanos, se resuelve en el primer nivel de atención. Necesitamos, así como hemos sacado, con el apoyo de la licenciada, que es la directora de Inmunizaciones, y todo el Ministerio de Salud y las trabajadoras, lanzar la estrategia de sacar el Ministerio de Salud y acercarlo a la población, la directora de la licenciada. Ministro, tenemos consultas desde estudios. Pati, te escucho. Simena, solamente la precisión para los menores. Nos indica el ministro que es a partir del 2 de noviembre. ¿Van a bajar a partir de dos dígitos? Es decir, ¿empiezan con 15 a 17, 13 a 15? ¿O en total todas las personas y menores ya podrán acudir con sus padres apoderados? Sí, lo que nos están haciendo en la consulta es, usted ya indicó que el 2 de noviembre va a empezar la inoculación de los menores de edad. ¿Estos van a ser por edades o todos en general van a poder ir en bloque? Vamos a ir bajando por edades, seguramente va a ser los dos, tres primeros años, que lo vamos a anunciar más tardecito. 15 a 17. Así es, esto va a ser de manera programada y vamos a ir bajando la edad para evitar que se aglomere la gente, colas elevadas, ¿no? Entonces, pero ya iniciamos esta etapa y durante el mes de noviembre lo vamos a resolver. Simena. Entonces, las declaraciones Pati del ministro de Salud. Si se puede, si tiene chance, respecto a los de 65 años, también indicó que ya pueden acercarse a cualquier centro de salud. Ojo que algunas direcciones regionales han precisado que tendrían las vacunas a partir del 1 de noviembre. Si nos puede especificar, porque las personas podrían quizás desde hoy, desde mañana, acudir ya a sus centros de salud. Que se precise si es a nivel nacional, por favor. También tiene lo de la tercera dosis, para darle más confianza al personal de salud, para que retorne. Ministro, otra consulta que nos está haciendo nuestra compañera es, usted ya indicó que ha iniciado la inoculación de los de 65 años, pero algunos gobiernos regionales han indicado que van a tener las vacunas recién el 1 de noviembre. En este momento, ¿pueden acudir los de 65 a cualquier centro de vacunación o cómo es que se va a realizar? Sí, en este momento pueden ir a cualquier establecimiento de salud y vacunarse, por supuesto que sí. ¿El requisito cuál es? ¿Pasar los seis meses? Pasar los seis meses, tener más de 65 años y pueden vacunarse, claro que sí. Bueno, Ministro, solo para precisar algunos temitas. Usted estaba concluyendo el tema de las citas, porque es un informe que nosotros sacamos recorriendo los hospitales. Bueno, entonces fueron declaraciones, Patti, del Ministro de Salud, Hernando Ceballos. Ha sido muy específico, las personas de 65 años pueden acudir a cualquier centro de vacunación y a partir del 2 de noviembre se van a inocular a los menores de edad.